¡Ferri! 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 Dígame, Wander, ¿para qué usted me llama ahora? No, yo estaba llamando para que yo estaba sabiendo de inteligencia que yo escucho por ahí que faltan pocos para la política. ¿Es verdad? Sí, sí, faltan seis días seis días a partir de hoy para los comicios presidenciales y congresales de nuestro país y para eso usted me está llamando. Sí, es que yo que no sabe de eso porque yo no sé. Bueno, sí, ya no más falta esta semana políticamente hablando las presidenciales y las congresales. Lo que le vamos a pedir a las población es que vayan y voten masivamente tranquilamente en paz y en orden porque cuando la política pasa quedamos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los amigos, los compañeros, los participantes a votar, los que unos votan por Leonel, otros votan por Luis Abinader, otros votan por Aleppo, otros votan por Wilson, otros votan. Cada quien tiene su renglón político. Ahora bien, la política acaba y seguidamente sigue caminando los proyectos. Lo que quiero decirle a la población que vayan, voten tranquilamente en orden, pacíficamente y vuelvan a su casa a esperar el veredicto final de la Junta Central Electoral. Así como pasó en las elecciones municipales, así esperamos en Dios que transcurran también las presidenciales y las congresionales. Señores, deseándole éxito y suerte a todos los participantes que están dentro de la tómbola, tanto como los presidentes, como los diputados, como los senadores. Señores, esperamos en Dios que de parte de Dios que sea lo que Dios elija para la República Dominicana como presidente y para los municipios como los diputados y también los senadores. Señores, este es mi consejo de Confélix TV a la población dominicana, que vaya masivamente y voten. Den su voto de confianza, den su voto de confianza, esperen el momento, gócense el día y esperemos el triunfo. Sea de cualquier candidato, lo vamos a acoger, pero en sana paz y en armonía. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y el domingo 19 salga todo el mundo a votar por su candidato de su preferencia. Bendiciones con Félix TV, sigo activo activo contigo adelante. Bye bye. Música Música Música